...consultante acerca de tus sensaciones, gente de bus con el cliente de la plaza, de los 90 minutos en general. Bueno, hay bastante tela para soltar, me parece que hicimos un muy buen primer tiempo, donde hubo de viño, del balón, de viño territorial, recuperábamos rápido la pelota, y quizá nos faltaba poder eliminar la última jugada para obtener situaciones de gol. El dominio es positivo si imprimamos la letra, lo pueda producir en situaciones de gol. Con el desgaste hecho, en el arranque del segundo tiempo todavía mantuvimos un poquito ese dominio y nos caímos un poquito y creció estudiante. Desde el minuto 13, 14, hasta el minuto 33, 35, me parece que volvió estudiante, que tuvo las dos situaciones que tuvieron ellos, y que en el final del partido tuvimos la situación más clara de la música. Creo que en situaciones de gol fue 2 a 1, que en posesión nosotros fuimos más que estudiante. El empate no le quedaba en el partido. Javier, ¿se sintió un poquito el comienzo del campeonato para algunos jugadores? Y bueno, hemos tenido a Bagioni con fiebre los últimos dos días. Figueroa llegó hace dos semanas para comenzar la retemporada y bueno, no estaba con todo lo físico en su máximo desarrollo. Yo creo que en dos o tres semanas más, vamos a empezar a ver al mejor Figueroa, que quizá ese cansancio que se notó debido a esto, que también se ha calabrado hoy en un momento, tiene que ver con el gran desgaste que hicieron, sobre todo en el primer tiempo y con la intensidad que se fue en el primer tiempo. Después, sí, nos hubiera gustado mejor poder romper con el vallado defensivo de ellos en el puesto de primer tiempo, con más realidad, no lo pudimos hacer y queda una cuestión mediente. Pero vuelvo a repetir, me parece que con mayor dominio nosotros, con dos situaciones que traen a ellos y una a nosotros, el empate le quedaría al partido. Da la sensación mucho que en algún momento, en el segundo tiempo sobre todo, llegó el partido de la pelota, o hasta a partir del cambio del ingreso de Rivero, recuperarla, pero se resignó un poco el ataque, ¿no? No, yo creo que desde el ingreso de Rivero, más luego de la entrada de Ferracuti, ahí pudimos, pudimos decir ahí, recuperar la pelota. Y cuando ingresamos al centro delantero de Aquino, volvimos a tener un poquito más de peso adelante. Pero eso sucedió a partir de que pudimos resolver los dos cambios y los dos cambios empezaron a funcionar. Uno hace un primer cambio, hago el segundo cambio, se acomodan en el partido y a partir de ahí me parece que mejoran. Que la habíamos perdido por lo menos en 20 minutos del juego, pero 70 minutos del balón para nosotros, 20 para ellos, me parece que hay muy buena parte al equipo que enfrentamos. No estamos hablando de un equipo que viene de ganar todos los campeonatos de la Copa Libertadores, que tiene en sus tribunas jugadores de jerarquía importante y que, bueno, si bien no estuvo Sebastián Verón, ni estuvo Fernández delantero, siempre es un rival de peso. Javier, la presencia de la General de la Torre no estaba habilitado, porque de todas maneras no lo iba a ser titular. ¿Cómo viste a Nacho Fidelé, a Alexis Machuto, dos jugadores que salieron con una responsabilidad especial además de un jugador de equipo en el jugador? Sí, muy bien, muy bien la línea defensiva, a pesar de que nos generaron dos situaciones claras, me parece que el resultado en el juego, en la posesión y la recuperación de la pelota fueron muy, muy positivos. Hubo un pelar Fidelé, lo sancionado, hubo un mano a mano que erramos en el final del partido y uno puede jugar, tener la pelota y atacar bien si está respaldado defensivamente un gol que está haciendo muchas cosas.